Ayer personal motorizado a la tercera comisaría de carabineros logran recuperar en tiempo récord un vehículo robado y a los autores de los hechos. Es de mencionar que en horas de esta mañana los cuatro autores pasaron al juzgado de garantía para ser formalizado por el delito de robo. Recientemente sustraído. El procedimiento está en desarrollo y está en la necesidad de corriente. Trabajo acá, ubicado aquí en la 18 Oriente con 3 Sur de Paredero. Y justo vi que el auto se dirigía desde la costa hacia la cordillera. Los ocupantes al momento de pasar por aquí quedaron al medio de los semáforos. Y creo que se les paró el auto o algo. Y luego bajaron los ocupantes a empujar el vehículo. Pero venía un camión de carga atrás. Y eso. ¿Cuántos sujetos eran estos? Cuatro. Tres hombres y una mujer. ¿Se dieron a la fuga? Se dieron a la fuga en el momento de que no pudieron darle contacto al auto. Se dieron a la fuga y en ese momento por aquí, por esta calle, ingresó Carabineros. Además, dialogamos con el propietario del automóvil y señaló que se siente agradecido de Carabineros por su rápido actuar y el haber recuperado su herramienta de trabajo. Fue fantástico, porque imagínate, me tuve que ir en colectivo. Papá, todavía estoy un poco nervioso, imagínate. Fue, bueno, medio complicado, pero bueno, ya se encontró. ¿Cómo se percata de que el vehículo no los... Mira, yo fui a viajar a mis nietos al bus y resulta que me demoré 10 minutos, salí y ya el auto ya se lo habían robado. Fue genial, perfecto. ¿Dónde estaba estacionado este vehículo? En la 12 Oriente, entre 12 y 3 Sur. Al frente del Mono. Al frente del Mono, ya, perfecto. Fue cosa de 10 minutos nomás y se lo robaron. El llamado para todos que cuenten con vehículos es al autocuidado. Y si ven algo extraño que esté ocurriendo en la vía pública o cualquier otro lugar sobre intento de robo, no dude en llamar a la línea 133 de Carabineros.